O como a mí me gustaba llamarle El futuro de los videojuegos Si, me lo robé de byte Bien amigos, bienvenidos a un nuevo video Y es que hoy vamos a hablar de Google Stadia Crónica de una muerte anunciada Bien, vamos a hablar de Google Stadia Este servicio revolucionario que traía Google Para decirnos, es el futuro de los videojuegos Y si, parecía el futuro de los videojuegos cuando lo anunciaron Pero vamos a hablar un poquito del lado del marketing Porque si no saben, yo estudié marketing Y puedo decirles que tan bueno y que tan malo es vender Hype Bien, vamos a hablar de este servicio de Google Que obviamente, para los que no lo conocen Y los que no lo conocen, les cuento un poquito Empezó en 2019, se vendió como esta revolución de los videojuegos En lo que es videojuegos por streaming A través de la nube, seguramente habrán probado algún servicio Como xCloud Gaming O el de NVIDIA GeForce Now O no sé, algún otro de la nube El de Playstation Bueno, Google Stadia venía a romper eso Y decimos, nosotros tenemos 4K, 60 FPS Gracias a nuestros servidores de Google Vamos a mover la maquinaria de internet Para que tengas cero input lag Y una cuestión sumamente, no sé, asombrosa Te vendían los muchachos Pero no estaba tan pulido Y acá hubieron dos cuestiones Primero, no estaba tan pulido para el hype que vendieron Segundo, Google no tiene tanta experiencia como otras compañías en videojuegos Y la experiencia en un campo tan duro como lo es el ambiente de los videojuegos Es clave Sí Porque Google tendría que haberse aliado mucho antes Con alguna empresa que tuviera mucha, pero mucha cancha en esto Por ejemplo, NVIDIA Por ejemplo, AMD Por ejemplo, no sé, alguna empresa de videojuegos grande Take 2 Tendrían que haber optado por aliarse con gente un poco más grande Creo que lo poco que hicieron fue unas colaboraciones con Ubisoft Bueno, hay que elegir bien a los aliados No vaya a ser que se te vaya a fadar un poquito La cuestión es la siguiente Google Stadia prometió esta revolución Que no se cumplió ¿Por qué? No tenían experiencia en el campo Y además el producto que ofrecían no estaba tan bueno Porque ofrecían una biblioteca sumamente limitada de juegos Que podíamos jugar en otras plataformas muy fácilmente Y en realidad no teníamos ninguna ventaja tan palpable Que digamos Bueno, esto la verdad que no se podía correr en ninguna PC Y en Stadia corre impecable Aunque lo esté viendo desde un teléfono Claro, si yo les vendo juego en la nube Si suena revolución Pero es que hay otro servicio haciendo lo mismo Y mejor que lo hacían ellos Que lo que lo hacían ellos Así que En realidad no estaban ofreciendo nada tan revolucionario Ni nada tan nuevo Y vamos a hablar de lo que es el hype ¿Qué es el hype, amigos? Expectativas, emociones creadas en la gente Ellos crearon un nivel de hype En el que pusieron su propia vara muy alta Y no es el primer caso Y menos en la industria de los videojuegos La industria de los videojuegos ya se está caracterizando Por estos hype fallidos O de hecho por crear hype ¿Por qué? Porque se tiene que vender Y para vender Una buena estrategia es crear expectativas en el cliente Es una buena estrategia Sí que lejos Pero es una estrategia de doble filo ¿Por qué? Si yo creo altas expectativas en la gente Esas expectativas Tienden a crecer o a decrecer Casi solas Como la marea Por cómo lo percibe el público Ahora si el público las eleva Esto puede ser muy peligroso Porque si yo vendí algo De 7 puntos Y mi público cree que va a ser de 8 o 9 La bala quedó en 8 o 9 Porque es el público el que decía al final Sobre un producto o un servicio Si las expectativas bajan con el tiempo Lo cual está bueno Crear expectativas Y que bajen un poquito con el tiempo Luego las recupero O las supero Caso exitoso Pero cuando las expectativas Yo las pongo muy altas Y la gente Las mantiene así de altas O las sube Y suele pasar Tenemos casos como Mis queridos amigos Polacos Sí Con Cyberpunk 2077 Que lo voy a decir Es un juegazo Rock Bien Hoy en día está mucho mejor Y tiene su anime Y todo lo que quieran Pruébenlo Es un gran juego Me encantó Pero salió roto Cuando salió Bien Cómo no olvidar A nuestros queridos amigos De No Man Sky Uffo Eso sí que fue Casi una estafa No sé cómo esos tipos No terminaron presos de hecho Bueno Igual no quiero a nadie preso Los chabones arreglaron el juego Les tomó su tiempo Y lo hicieron Así que Punto para ellos Y bueno Obviamente Nuestro querido Peter Molinex Que vendió humo Durante 30 años Más o menos En la industria De los videojuegos Y lo va a seguir haciendo Sí Es su naturaleza Vender humos Al querido bellotas Como le dicen por ahí Así que Bien ¿Qué tenemos que saber Sobre el futuro De los videojuegos? Que se termina En marzo De 2023 Ya Google Le soltó la mano A este proyecto No van a seguir Poniendo plata En algo Que no es rentable Y claro Esto es algo bueno Y algo malo Algo malo Sé que hay gente Sin trabajo Eso nunca está bueno Son oportunidades canceladas Bueno Esto se va a reciclar Google Todo esto que creó En este tiempo Con Google Stadia Menos de dos años Van a ser creo Lo va a reciclar Colaborando con otras empresas Es decir Va a utilizar Toda esta infraestructura Para colaborar Con otras empresas Caso Cosa Caso Cosa Cosa Caso Que debería haber hecho En primer lugar Colaborar con una gran empresa Ya sé que querés ponerle Tu nombre Google Te pones tu nombre A todo Ok Google No te prendas Le quieren poner su nombre A todo Pero no hacía falta Podían crear un producto Novedoso Colaborando con NVIDIA Colaborando con AMD Colaborando con cualquier Industria Con cualquier Jefe de la industria Que tuviese más experiencia Que ellos Y seguramente Iban a hacer un mejor trabajo Así que Bueno amigos Crónica de una muerte Enunciada Google Stadia Dice Chau Y yo le digo Y se marchó Y bueno Y va a pasar Nos ponemos tristes No nos pongamos tristes Mejor animemos Porque esto Va a servir Claro que tenía Una buena infraestructura Y va a servir Para el futuro De los videojuegos Perdón Bytey Por tres Chau chau Si te gustó el video No olvides suscribirte Dejar like Y porque si me olvidé De grabarlo en el video Y lo tuve que cortar Porque soy un imbécil Así que no te olvides Porque estamos a 10 suscriptores De llegar a los 7000 Y bueno Eso le daría de comer A un montón de niños En un país Que no conoces Bueno no No va a pasar eso Pero Si me haría muy feliz a mi Así que con eso Te tiene que bastar Chau Chau Gracias por ver el video.